Quizá no fue coincidencia encerrarme contigo Creí que solo verás mi vecino Eso de la cuarentena me pone cochino Todo bien pero les asorrinó Te pones perfumes, me siento abrumado Mejor deja a tu enano guardado Estar en este edificio me da claustrofobia Creo que necesitas una novia Sabes que estoy muy necesitado Vecino no me podés caer Sabes que estoy flotándome en la hoja Te envío poemas de mi puño y letra Mejor descargátela, hazte muy cerca Enfrén el consorcio para estar contigo Debes las despensas, pedile un amigo Al menos déjame de vos un regalo Te doy mi calzón que está todo cagado Cagado, cagado Te doy mi calzón que está todo cagado